Yo estuve hablando con los cabros y me dijeron que si tu me pedis disculpas a mi, públicamente, te van a dejar volver a meter a la facta. Rápido, rápido, rápido. Si vos, si vos, pídeme disculpas rápido. Porque los cabros me dijeron que si tu me pedis disculpas iban a agregarte a ti y al masto. Y ademas de eso, no iban a tener que hacer nada, nada mas la facta, puro venir y no hacer nada, ¿cachai? Como siempre. Que me pidieran disculpas a mi, ¿cachai? Tu te dieras en Juaco, ¿cierto? Si, Juaco PDP, exactamente. Disculpa Juaco PDP por hacerte eso que te hice y que no fue lo que te hice. No se que te hice, pero disculpa. Y que tenes que, no se vos, decir todo lo que hiciste, cuando rippeaste, NZ. Como siempre. Como siempre. Y quería entero malo para el premio, ¿cachai? Primero, que parís de grabar. Yo no estoy grabando. El Swag esta grabando, no se por que Swag. Yo no estoy grabando. Digo, el Alex, Alex, para de grabar, por favor. No, si me da lo mismo. Ya. Ya. Disculpa por ser tan exeta. Puedes perder tantas proches, por estallarte cuando llegamos a LEN. No, si. Y por gritar mucho. Y por eso. Si, y el máster, el máster esta al lado tuyo, ¿no? No. No. Lo mandaban a estudiar. Si no, ¿qué le hacen? Si no, si, por qué le hacen. Y con qué le pegan. Con el paro de escobillón. No se. Ya, ya. Si se esta grabando, envíenme ahora. Yo no estoy grabando. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, viejo, sorry. Pero, hermano, gracias por tus disculpas. Y, ¿te puedo decir otra cosa? Que esta güey va a tener muchas reproducciones en YouTube. ¡Aaah!